Club Addiction presenta, este sábado 3 de diciembre, Ladies Night, Ladies Night, en el Club Addiction, y en las mezclas, DJ Lara, y en las mezclas, DJ Lara, DJ Lara. DJ Lara, cover, 10 dolaritos, toda la noche, mujeres gratis, hasta las 11 de la noche, margaritas, 2x1, toda la noche, mix drinks, hasta las 11 de la noche. Club Addiction presenta, Ladies Night, sábado 3 de diciembre, te esperamos en la 3705, de Malco Wise Aid, 102, Memphis, no faltes, Club Addiction.